Un cierto día un hombre estuvo aquí De mirar tan tierno y dulce que Nunca se dio En su canto había una oración Nunca se escuchó otra canción Como la de él Solamente hablaba él de amor Todo gesto suyo era de amor Y paz Él traía en su corazón Él por esos campos caminó Desde las montañas predicó De amor mayor Y la luz brilló en la oscuridad El sol nació en cada corazón Que comprendió Que además de esta vida aquí Existe otra vida más allá Y así al renacer Morir no es el fin Todo lo que él aquí dejó No pasó y siempre va a existir Por esos lugares que piso Yo el camino cierto a seguir Música Música Yo sé que él algún día volverá Música Y en los mismos campos buscará Lo que él sembró Música 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 Para entregar Cuando Él regrese aquí Todo lo que Él aquí dejó No pasó y siempre va a existir Por esos lugares que pisó Dio el camino cierto a seguir Todo lo que Él aquí dejó No pasó y siempre va a existir Por esos lugares que pisó Dio el camino cierto a seguir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!